Hola mi gente, muy buen día, bienvenidos a un vídeo más donde hoy voy a enseñarles a cómo hacer cajitas para regalos, para detalles hechas con papel. Primero vamos a necesitar dos pliegos de cuadrados perfectos de 15 por 15 centímetros, yo estoy utilizando esa medida. Y tomando el primero vamos a hacer dos dobleces de esquina a esquina para hacer la tradicional cruz. Y ahora vamos a tomar cualquiera de las puntas y la vamos a doblar hacia el medio, como lo puedes ver aquí. Vamos a hacer lo mismo con las otras tres. Hacemos ese mismo doblez hasta terminar con las tres. Perfecto, muy bien, que quede lo más marcadito posible hasta que terminemos esos cuatro dobleces. Así de esta forma, remarcando muy bien el doblez para que sea más sencillo hacer los movimientos. Y ahora vamos a tomar uno de los lados y lo vamos a doblar de esta forma a la mitad para que podamos hacer ese doblez. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Así de esta forma, doblando exactamente a la mitad para que podamos lograr esta figura. Vamos a tener estas cuatro partes. Se forman tres líneas, son cuatro partes, cuatro tiras. Volteamos hacia un lado y hacemos lo mismo para poder hacer una cuadrícula. Si te das cuenta, se están haciendo cuadritos. Hacemos lo mismo con el último lado. Marcamos bien esa doblez. Y si te das cuenta, aquí ya salieron todos los cuadritos. Lo que vamos a hacer es tomar esas dos puntas y abrirlas. Y meter esa parte de nuestra figura. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí nomás marcamos bien para que quede todo bien acomodado. Fíjate, son tres líneas. Y en la tercera línea vamos a hacer este doblez. Vamos a tomar uno de los lados y vamos a hacer este doblez. Y ahora vamos a hacer el mismo doblez, pero hacia abajo. Para que podamos hacer una cruz entre esas líneas que te acabo de mostrar. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Hacemos en la tercera línea el doblez hacia arriba. Marcamos bien, bien marcadito. Y hacemos lo mismo al otro lado. Perfecto. Así nada más. Y aquí ya estamos casi terminando. Aunque no lo creas, aquí ya se va a empezar a ver la cajita. Abrimos un poquito y con este movimiento, presionando bien. Metemos esta parte que sobra aquí. Marcamos a como tú puedas. Y hacemos lo mismo del otro lado. Así como lo estoy haciendo yo. Si se te complicó ese movimiento, regresa al video. Míralo de nuevo para que le puedas entender. Ya no más acomódalo como tú puedas para que quede lo mejor posible. Y por de momento hacemos a un lado esta cajita. Y volvemos con el otro pliego de papel. Vamos a hacer este doblez. Y vamos a marcar una línea. Para reducir el tamaño de nuestro cuadrado perfecto. Más o menos unos, si yo utilicé 15 por 15 centímetros. Aquí recorté unos 3 milímetros más o menos. Si es una caja más grande, puede ser medio centímetro aproximadamente. Desdoblamos. Y ¿qué crees? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Que acabamos de hacer con esta primer cajita que hicimos. Primero las puntas hacia el medio, de esta forma. Y puedes regresar al video para hacerlo de nuevo. Aquí acabo de recortar una parte del video para reducir el tiempo del video. Y para que podamos terminar más rápido. Como te das cuenta, estoy haciendo exactamente lo mismo. Hacemos los mismos dobleces. Es el mismo procedimiento. Son los mismos dobleces. Lo único que cambia es la medida de nuestro cuadrado perfecto que estamos utilizando acá. Esta viene siendo la cajita y el otro viene siendo la tapadera de nuestra caja. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal. A que le des like si te está gustando. Si eres nuevo. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos. Te invito a que te suscribas. Estamos subiendo videos todos los días. Y como puedes ver aquí ya terminamos. En caja perfecto. Esos 3 milímetros hicieron la diferencia. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Que puedas obsequiar algo. A alguien. Y nos estamos viendo en un próximo video en este canal.